Hemos tenido un fin de semana bastante, bastante lluvioso, de hecho tenemos reportes de situaciones de emergencia por lo menos en 31 cantones del país, más de 200 reportes se han atendido por las instituciones de primera respuesta y los comités municipales de emergencia. Fue necesario habilitar tres albergues con 25 personas aproximadamente, aún nos queda un albergue en el sector de Moravia, donde se produjo un deslizamiento, en ese albergue hay 17 personas todavía y pues realmente mantenemos la condición de alerta, esta semana pues tenemos también anunciado el paso de la onda tropical número 27 que podría traer muchas lluvias, según nos dice el Instituto Meteorológico prácticamente a partir de la mitad de la semana, por lo tanto mantenemos la condición de alerta amarilla tanto para zona norte del país, Valle Central, toda la costa pacífica y la alerta verde también para la región del Caribe.